No hay nada en ti que me cansa Para poner en ti mi esperanza No hay nada más cerca a mi alma No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada en ti que me cansa Para poner en ti mi esperanza No hay nada más cerca a mi alma No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, nada, no hay nada Sin ti me va mejor, perdona mi error Llevo la imagen como un panorama En ti me va mejor, no siento más dolor Corazón, frecuencia, mira el histograma Sé que estoy actuando vendido Pero todavía dices bendito Sé que estoy molestando el mito Pero estoy escribiendo este cantito Porque sé que te necesito Quiero que seamos infinitos No hay nada en ti que me cansa Para poner en ti mi esperanza No hay nada más cerca a mi alma No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada en ti que me cansa Para poner en ti mi esperanza No hay nada más cerca a mi alma No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, nada, no hay nada Siempre fuiste tú, it was always you Me enseñaste que soy amado Nunca fue perfecto Pero voy directo a tus brazos Mi corazón cambiado Traté de vivir por ti Fue un beneficio pa' mí Que me enseñó a vivir Y te quiero aquí Traté de vivir por ti Fue un beneficio pa' mí No hay nada en ti que me cansa Para poner en ti mi esperanza No hay nada más cerca a mi alma No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada en ti que me cansa Para poner en ti mi esperanza No hay nada más cerca a mi alma No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Nada, no hay nada No hay nada Ande Libra Nadie Nadie